Bienvenidos a Curiosidades del Cine. ¿Sabía usted Bruce Lee era tan rápido y veloz que tenían que disminuir la velocidad en las películas para que se notaran sus movimientos? En todas las demás películas de artes marciales aumentan la velocidad. ¿Quién no vio la película Titanic? ¿Sabía usted que el presupuesto de la película superó al mismo Trasatlántico en su fabricación? Presentado por Canalfavorito.tv